Hay problemas allá con la número 2, ahora sí, arranca las competidoras, la largada es un poco mala para el 3, Davis U2 Diva se queda en la última colocación, salta el 5, Teacher Drama a tomar la punta, ataca por el centro Powerful Wars, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte externa Waterloo Sunset, en el cuarto por la parte interna, está apareciendo Ready Sin Heaven, luego intenta mejorar por la parte central de la cancha de Elias Prime, más atrás se viene quedando, le lleva Dakota Beach junto a la número 4, la lleva Bonnie Princess dejando en los últimos lugares a Let's Go Luna, la número 6, está en punta la número 5, Teacher Drama, la persigue por fuera la lleva Waterloo Sunset a dos cuerpos en 23.4, el parcial para los primeros 400 metros, el tercero es para Ready Sin Heaven, en el cuarto trata de mejorar por la parte central de la cancha la lleva Adelia Spry, luego se viene quedando Powerful Wars junto a Dakota Beach, luego viene apareciendo Let's Go Luna junto a Cherokee Sun, mientras que la lleva Davis U2 Diva está en la última colocación, domina el 5, Teacher Drama, ataca por fuera Waterloo Sunset en 48.12, el parcial para la media milla, Renée Sin Heaven está tercera, en el cuarto viene apareciendo Adelia Spry, al quinto intenta meterse Dakota Beach, desde el fondo intenta mejorar la lleva a Let's Go Luna, por la parte externa, domina el 5, Teacher Drama, Waterloo Sunset sigue presionando por la parte externa, mientras que Renée Sin Heaven trata de buscar un pase pegado a la baranda interior, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park West, domina el Teacher Drama, insiste Waterloo Sunset, pero no puede con ella, y Renée Sin Heaven se sigue acercando, desde el fondo también Adelia Spry, se defiende Teacher Drama con Edgar Zaya, insiste Renée Sin Heaven por la parte central de la cancha, pero que va, se les viene de punta a punta la número 5, Teacher Drama, ganó Teacher Drama, segundo de la una, Renée Sin Heaven, tercero Adelia Spry, cuarto para Waterloo Sunset.